Música, imagen, sonido, Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021, del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música, España como país invitado, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, Cuba Disco 2021, la gran fiesta del disco cubano. Música 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 Caliente, mucho rostro, falsa gente ¿Quién sabrá dónde hay razón? ¿Quién para aliviar tu suerte? Y dirá que estoy errado Porque solamente te amo No soy tipo de buscarás Yo te sufro y Él no te ama Él no te ama ya Existe un cielo Una puerta a este mismo lugar Una limpia señal del alma Más que otra dimensión Otro color para darte No te quiero santa Ni tampoco pura Bájate con fe para amar Y así te curas, te dura No te quiero santa Ni tampoco pura Bájate con fe para amar Y así te curas, te dura No te quiero santa Ni tampoco pura Bájate con fe para amar Y así te curas, te dura No te quiero santa No, ni tampoco pura Bájate con fe para amar Y así te curas, te dura Y así te curas, te dura Luz que abrazas el sendero y la vida Alumbra para hallar la salida De este viejo y negro solar Haz que todos estos ciegos me entiendan Que vean que esto es solo tinieblas Y busquen la profunda verdad Ciudad contaminada por un virus social Aislada en cuarentena esperando mejorar Luzas que todo cambie de color Grita y estirpa este tumor antiguo La luna hoy no será tu destino No dejes libre a la soledad Te puede atrapar Con tres colores me han formado el encierro Lo puro ya no lo llevo dentro Tú puedes definir el final Ciudad contaminada por un virus social Aislada en cuarentena esperando mejorar Ver a luzas que todo cambie Anda no apres a tu corazón No morirás en la hubiera Crea tu propia religión Filosofía gasera Anda no apres a tu corazón Tú morirás en la hoguera, tu crea, tu propia religión, filosofía casera. Luz, 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 Luz. Luz, Luz, Luz. Luz, Luz, Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Aunque a veces me traicione y me encuentre un poco más. Siento que mi alma es libre, aunque a solas siempre lloraré y no me puedas consolar. ¿Cómo encontrar solo la dicha? ¿Cómo tenerte en mi canción? ¿Cómo dejarte en la desdicha? Si yo, tus desvelos los sufro. ¿Cómo borrarte el mal pasado? ¿Cómo alegrar tu corazón? ¿Cómo olvidar lo que me has dado? Mi amor, si has cambiado mi vida, siento que mi alma es libre. Aunque a veces me traicione y me encuentre un poco más. Siento que mi alma es libre, aunque a solas siempre lloraré y no me puedas consolar. ¡Gracias! 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 Un alfiler que me hirió, tú no dices nada Tú ya no me adoras, tú eres feroz con mi amor Tú me destronas Falté, fallé Fuiste tú mi lucero, mi caramelo, mi agua bendita Mi fe, falté, fallé Si eres lo que más quiero, porque me muero Porque no vas a volver Falté, fallé Fuiste tú mi lucero, mi caramelo, mi agua bendita Mi fe, falté Falté, fallé Si eres lo que más quiero, porque me muero ¿Por qué no vas a volver? 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 Nada ha cambiado en mi este sentimiento Estas ganas de estar junto a ti Me aleje y no me arrepiento Pienso en ti No te asustes No te asustes Si te invento Hoy me faltan los recuerdos No sé cómo vivir Y cantando Es que vuelvo a ser feliz Y volando Me abrazo a tu amor Tu voz, tu luz, tu azul, tu corazón No te asustes No te asustes No te asustes ¡Gracias! ¡Gracias! No escuchó, prefirió volar No entendió que tenía un hogar Y ahora estoy solo y sin amar No sé bien qué es ganar o perder Si al marcharte solo queda esta niebla Tras la noche el sol vuelve a nacer Solo por amor yo te esperaré Ya no quedan flores Voy a intentar plantar de nuevo Esto no es un ruego Si quieres volver Ya no quedan flores Voy a intentar plantar de nuevo Esto no es un ruego Si quieres volver ¡Gracias! 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 No soy, si nunca te dejas ver Muchísimas gracias Miro cómo pasa el tiempo Y me siento preso No me puedo liberar Reviso en mis sentimientos Y no halló el momento De hasta ti poder llegar Y allá Me llevan los sueños A la orilla de tu mar Nunca me despierto No te dejo de extrañar Quiero volver y ya ves no puedo Se me pasan los años y yo más te quiero La distancia llere Ay mi Cuba novia como duele Esto es muy lástima Hoy juro arrancar de mí este veneno Que me amarga los días Minando el terreno Quemas como fiebre En mí de ti no quiero regresar Y en los parques amar Con tus calles andar La alegría encontrar Con mi gente cantar Y en tus fiestas bailar Con tu sol navegar La ciudad saborear Salpicándome el mar Me chorrean los recuerdos Fluyen pensamientos Y no te puedo abrazar Casi he perdido el aliento Por seguir sintiendo Tratando de no olvidar Y allá Viaja mi alma Y yo calmo esta sed Y allá Sigo esta alma Enclado Tú me devuelves siempre a flote Quiero volver El cielo y el mar Que en tus adentros Quiero poder estar Y no sentir ya más dolor Amarte hasta que muera el sol Y si el latido cae Estamos de distra Cuidarte como lo hice ya una vez Y que se note tanto Amor que ya conoces Y ahí es Aún sigue vivo mi pasado Mi amor por ti nunca ha fallado Y ahí está Lo que tú me has dado Que en la distancia Que en la distancia me lo ha arrebatado Y quiero volver Y ya ves no puedo Se me pasan los años Y yo más te quiero La distancia llegue Ay mi Cuba novia Como duele Me tomo el lágrima Me juro arrancar Ya que esté bueno Que me amargan los días Mirando el terreno Quemas como fiebre En fin de ti no quiero Regresar Y quiero volver Y ya ves no puedo Se me pasan los años Y yo más te quiero La distancia llegue Ay mi Cuba novia Como duele Me tomo el lágrima Hoy juro arrancar Ya que esté bueno Que me amargan los días Mirando el terreno Quemas como fiebre En fin de ti no quiero Regresar Miro como pasa el tiempo Y me siento preso No me puedo No me puedo Me gusta con esa cara En telenovela Folclórica y de solar Mira que está buena Quisiera tener tu amor Todo lo que pueda No quiero vivir picado Ni jurar bandera Oye lo toma Lo deja Todo Yo lo quiero todo La magia de tu presencia Tu desnudez Me pone el paso apurado Todo Yo lo quiero todo No basta con tu cadencia Lo quiero todo Mira que estoy sofocado Y dame de ese guiso Que hay en la cazuela Pongo el masajito Pa' que no me duela No sé lo que tú piensas Pa' que tan te espera Mira que eran los niños Vuelven de la escuela Te quiero echar una gata Loca a rabalera Haciéndome el amor Siempre en las escaleras Dejándome tirado Con la lengüita afuera Te digo todas estas cosas Pa' que ahora me quieras Tengo mi mundo Virado pata para afuera No quiero vivir picado Ni jurar bandera Oye lo toma Lo deja Todo Yo lo quiero todo La magia de tu presencia Tú ves, no ves Me pone el paso apurado Todo Yo lo quiero todo No basta con tu cadencia Lo quiero todo Mira que estoy sofocado ¡Fuido! ¡Fuido! Y dame de ese guiso Que hay en la cazuela Un poco de masajito Pa' que no me duela No sé lo que tú piensas Pa' que tan te espera Mira que ya los niños Vuelven de la escuela Te quiero echar una gata Loca a rabalera Haciéndome el amor Siempre en las escaleras Dejándome tirado Con la lenguita afuera Te digo todas estas cosas Pa' que ahora me quieras Todo Yo lo quiero todo La magia de tu presencia Tú ves, no ves Me pone el paso apurado Todo Yo lo quiero todo No basta con tu cadencia Lo quiero todo Mira que estoy sofocado Me gusta con esa cara Telenobela Folclórica y de solar Mira que está buena Mira que está buena Mira que está buena ¡Voy! Atanay Muchísimas gracias, gente. Gracias por venir ustedes aquí. Muchísimas gracias. Y no busco un encuentro y no me río igual que ayer. Y no sé bien qué debo hacer. Me duele tanto que si así algo cambió dentro de mí con el paso del tiempo. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. Volando libre no hay encierro y cuando hay agua nunca hay sed. Yo me devuelvo en día mi fe y no hay calor si sopla el viento y no hay tormenta sin llover. ¿Cómo volver a renacer? Estoy matando un sueño. Se me diluye en la pared. Estoy cayéndome otra vez. Y no busco un encuentro y no me río igual que ayer y no sé bien qué debo hacer. Me duele tanto que si así todo cambió dentro de mí con el paso del tiempo. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro de mí con el paso del tiempo. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro de mí con el paso del tiempo. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro de mí. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro de mí. No, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro de mí. Estoy matando un sueño, me estoy clavando en la pared, estoy cayendo en otra red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!